Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los signos de expareja. Primera quincena de julio, en este caso te tocó a vos Capri. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará respecto a tu ex en cuanto a estos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso vamos a seguir utilizando la baraja egipcia. Completamos la lectura con baraja Rider-White, holograma, sacamos consejo del tarot o yosén y por último un consejo de Lenormand. Así que vamos a comenzar. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará respecto? Te recomiendo Capri que veas el video anterior, te lo pincho ahí arriba en la pantalla. Y si tu luna, Sol, Ascendente y Venus son Capricornio, este video es para vos. Como siempre digo Capricornio, este es un mensaje del tarot para todos, es general. Así que conecta con el mensaje que es para vos, en que se adecua a tu vida. Y lo demás que vuelva al universo porque es para otro Capricorniano o Capricorniana. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? Desplegamos con Rider-White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que activas la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, hoy 20.30, Buenos Aires, PM, 8.30. Hago un streaming, un tarot en vivo, así que te espero. Compartí el video a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Genial. Sacamos una carta de la norma. El anillo Capricornio. El anillo, te lo dejo acá. Es una carta re positiva. Es lo que estás pensando. Vamos ahora con Oshosen. Como ya saben, los que caigan, van a tener que caer. Sacamos un poco más. Las leo al final. Bueno, tampoco todo el mazo. Esta quedó boca arriba. Ahí. Muy bien. Las dejamos para el final el último consejo Oshosen para la lectura. Bueno, primero y principal voy a decir los signos que veo involucrado fuertemente. Capri, Acuario, Leo, Scorpio. Cáncer, Géminis. Virgo. Bueno, eso sería en el caso de que el Tox no sea de esos signos. Claramente va a haber algo para vos acá, ¿sí? Bien. Sigamos. Ok. En cuanto a los pensamientos, ¿sí? Tenemos el arcano mayor de la inmortalidad. Que se está hablando de una transformación. Así que, perdón. Este es el área de los sentimientos, Capri. Bien. Igualmente está todo conectado. Entonces, al tener el arcano mayor de la transformación, nos habla que esta persona claramente ya tuvo su tiempo. ¿Sí? ¿A qué voy con eso? Que claramente ya hace un tiempo que están separados ustedes. Entonces, esta persona tuvo tiempo de barrer con lo malo, sacar lo que no es evolutivo y seguir adelante, madurar y, bueno, y entregarse al universo prácticamente porque es una persona que dijo, bueno, claramente hay que cambiar cosas de mí y para que pase eso tengo que estar solo o zona, ¿sí? Podría ser, ¿sí? Una de las historias. También me sale el as de oros que habla sobre que ustedes pronto van a tener un diálogo, una comunicación, ¿sí? Así que, Acuario, es comunicación para esta quincena. Veo que esta persona quiere abrir una puerta de comunicación, quiere acercarse, quiere tener un inicio, una charla. Y me sale el carro, así que es algo que es una decisión tomada. Está en el área del corazón, así que claramente está muy impulsada por los sentimientos, la decisión, ¿sí? Y después me sale la emperatriz invertida. Creo que claramente esta persona te tiene en un lugar muy preciado de su corazón y va a hacer las cosas de manera juiciosa, ¿sí? De manera muy, muy pensado, muy analizado. No quiere tener errores, ¿ok? No los quiere tener. Mentalmente recuerda que quizás fue una persona desleal hacia vos, ¿sí? Que quizás en un pasado esta persona tuvo que alejarse por infidelidad o, bueno, algo que vos sientas que fue desleal. Esto claramente es algo que impulsó muchas decisiones que tomó, que se alejó de vos, ¿sí? Pero, bueno, claramente si se alejó con otra mujer, si se fue con otra mujer, que también sale a la lectura, bueno, claramente me está hablando de algo que fue totalmente pasional, ¿sí? Donde, bueno, más que nada el tema de intimidad fue lo que primó en esa relación. Yo creo que esta persona en este momento está pasando por una introspección súper grande, que está empezando a evolucionar y esa evolución que está adquiriendo claramente está hiperrelacionada a todas las acciones del pasado, ya que eso es parte de su vida, ¿sí? Puede ser esto una lectura para una pareja que tiene muchos años de estar juntos o puede ser para una pareja que ya hace bastante que se separó. Estoy viendo tiempo acá, ¿sí? Sí. Tengo data para las personas que se separaron hace poco. Se está viendo acá en esta carta que es la rueda de la fortuna, sale en la acción, en qué era el futuro. Y para esta quincena la vibración de tu ex Capri, déjame decirte que está muy cambiante, muy cíclica, muy tóxica. Hoy está arriba, mañana está abajo, pasado derecha, izquierda. No puede ir en línea recta esta persona. Tiene mucha gente a su alrededor, se ve que también le incita a eso, pero bueno, estamos hablando de alguien popular o de alguien que claramente todo el tiempo tiene opciones, ¿sí? Pero bueno, se ve que en esta lectura, más allá de todas las opciones que esta persona tenga, se ve fuertemente Capri, una persona que sigue aún involucrada sentimentalmente con vos. Bien. Tenemos acá las copas en la acción. Entonces, para la acción, para esta quincena Capricornio, creo que para un porcentaje bastante grande, empiezan a tener comunicación. Pero comunicación fluida. No un me gusta o no sé. Acá se ve comunicación, ¿sí? Y para otro porcentaje, podríamos estar hablando de que, bueno, claramente tu relación se estaba tornando muy, muy tóxica y esta persona es como que puso un stop. Así que habrá que ver cuánto dura ese stop, ¿sí? Pero bueno, para los que se van a comunicar para esta quincena, creo que es una comunicación con alguien que ya evolucionó. Por eso veo tiempo en esta lectura. Bueno, ojalá que sea así, Capri. Vamos a ver qué salió en las ollas, ¿sí? Bueno, acá hay un... Esto es una carta de unidad. Acá hay un guía espiritual. Acá me vuelve a salir el ermitaño otra vez. La fuente. Y momento, momento. Creo que pasaste por mucho, Capri. Creo que esperaste mucho. Creo que tuviste mucha paciencia con esta persona. Y esta persona creo que está empezando, con las cartas que salieron para esta quincena, a hacer click. Y a decir, quizás ese sea mi camino. Bueno, quizás ahora tendría que bajar un cambio, ¿sí? Puede ser que seas vos con un signo fuego también. Lo veo muy relacionado. Así que bueno. ¿Y el anillo? El anillo tiene muchas interpretaciones. La más directa y la que seguro pensaste es casamiento. Así que sí. El anillo es un compromiso. Así que va a haber un porcentaje de personas que van a ver esta lectura que van a tener una persona comprometida a su lado. Un cambio, ¿sí? Algo nuevo. Y buenísimo. Me alegro muchísimo. Vamos a decir esa predicción. Que es la que más me gusta, ¿sí? Así que bueno, Acuario. Dejame en los comentarios si pasaste por algo de esto. Contame. Me encanta leer lo que me escriben mientras que sea con buena onda. Lo dejo en el chat. Te espero hoy 20, 30, 8, 30 pm. Buenos Aires. En el vivo. Que voy a hacer el streaming en YouTube. Y si todavía no conoces mi canal de YouTube, te invito a que pases y lo veas. También a que me sigas por Instagram. Hay contenido exclusivo y lecturas con gemas que no hago en los videos habituales. Igual las lecturas con gemas tenés para ver los ejemplos en mi canal. Y bueno, Capri, te mando un beso enorme. Si querés una lectura privada, ingresá a mi página web www.supernova-delmediotarot.com Hasta luego. Hasta luego.